Hola, bienvenidos a la asignatura Procedimientos Pictóricos. En esta primera lección vamos a ver las estrategias pictóricas a seguir para pintar cualquier cuadro al óleo que planteemos realizar durante esta asignatura. Son dos modelos, vamos a ver dos modelos estándar de pintar un cuadro y en esta primera lección veremos cómo abordar un cuadro a partir de una estrategia pictórica de pintura directa. Voy a dar tres teóricas en una porque quiero ampliar las cuestiones que tienen que ver con la asignatura. Entonces hay cosas que van a estar grabadas y por lo tanto ya tenéis en internet y las estamos trabajando en la parte práctica y las voy a pasar para que las tengáis pero de una manera mucho más ligera, más sencilla, para que esté grabado básicamente. Hoy lo técnico está de nuestro lado, como podéis ver. Vamos a ver una primera parte en la que vamos a ver los elementos procedimentales en la pintura sobre todo explicaros los soportes, que es una cosa que se ha quedado un poco rezagada y sí que quiero que lo sepáis, qué soportes y qué imprimación van mejor, van mejor en unión y así cuando tengáis que hacer una imprimación pues sepáis a qué teneros el tipo de imprimaciones y los medios para la pintura. Esto se vio por encima, bueno, nos incidimos más en la primera teórica en la que se dio en clase en la imprimación, pero lo de los soportes no lo llegamos a ver. Los soportes que podemos encontrarnos a la hora de hacer un cuadro, de hacer una pintura se pueden dividir en tres tipos, rígidos, semirrígidos y flexibles. Los rígidos serían cualquier soporte que no sufre ninguna distensión ni con la temperatura ni con la humedad. Los semirrígidos sí la sufren, pero es inapreciable, entonces podemos utilizar imprimaciones más o menos rígidas y los flexibles, que son los que más utilizamos en pintura, que son las telas y a veces los papeles. Esto es una tabla que vais a tener, tenéis colgada ya en el blog. Todo esto que os paso lo tenéis colgado, lo podéis revisar cuando queráis. Pero de alguna manera establece el tipo de flexibilidad, resistencia y porosidad y optimización de la técnica a utilizar en el soporte este. Por ejemplo, en un lino, tiene una flexibilidad y una resistencia y una porosidad bastante alta, es decir, que nos va a costar taparlo con la imprimación, pero es muy resistente con los cambios de temperatura. Es más caro, pero tenemos la seguridad de que va a resistir al paso del tiempo. La loneta, que luego utilizáis de algodón, típica de los cuadros, es también bastante flexible, pero es menos duradera en el tiempo y la porosidad es un poco más reducida. Por lo tanto, tenemos que utilizar menos imprimación. ¿Qué técnicas son ideales para este tipo de soportes? Pues yo, si vais a pintar en un óleo, os recomiendo un lino, siempre. Sirve lo neta, pero si tenéis que hacer trabajos más finos, más de resistencia, pues es mejor un lino. Aguantan más años, no lo veréis. Digamos que moriréis antes, pero aguantarán mejor que el paso del tiempo que la loneta. Para la loneta, pues utilizar unos acrílicos. El acrílico va bien en una loneta porque es más económico, no estropea tanto el material, el soporte se conserva mejor con un acrílico, porque no tiene ese deterioro del aceite y del oxígeno. Y luego, pues un cartón, es una cosa intermedia para hacer bocetos. Podéis pintar lo que queráis en él, pero no es un material definitivo muy recomendable. Y las maderas, podéis pintar óleo y podéis pintar acrílico en cualquiera de estos soportes, pero digamos que lo óptimo es pintar con encaustica. O sea, la encaustica la podríamos pintar en una loneta, sí, o en un lino, sí, pero como trabajo fuerte, lo haríais mejor en una madera. La encaustica la veremos. Yo sí que quiero, como os digo, concentrar estos espacios de teórica en cosas que vemos en clase, como darles menos tiempo y darle, a lo mejor, un poco más de tiempo a otras cuestiones que son como repasar pintores, cómo trabajan los pintores, que vosotros descubramos un poco las técnicas de cómo trabajan y así poder, de alguna manera, imitar, ¿no? Pero sí conseguir los recursos que consiguen ellos. Y, por otra parte, daros más técnicas que no se pueden ver en clase. Es decir, por ejemplo, dar encaustica y temple, es uno de los objetivos que quiero hacer yo este año, y grabarlo por si alguien se anima. No se van a ver en clase. Os puedo ayudar. Las encausticas, básicamente, son pinturas en base a la acera. Se trabaja, la particularidad que tiene es que se trabaja con un calor, tanto directo, podemos quemarlo, podemos calentarlo con un secador, trabajar en planchas, por eso la dificultad de hacerlo en clase es muy elevada, pero uno en un taller sí que lo puede trabajar. Os ponéis una plancha de metal, ponéis ahí las pinturas, y eso con el calor se derrite. Trabajáis y podéis hacer mucha textura, ¿no? Es como que se trabaja el volumen con ese tipo de técnicas a la acera. Son muy poco flexibles, por eso es recomendable hacerlos en una madera, porque si lo hacéis en una tela, el movimiento de la propia tela se puede resquebrajar, tiene una resistencia alta al paso del tiempo y a los cambios de temperatura, y la madera también es más porosa, bueno, depende, si cogeis un contrachapado de los que estáis trabajando, se impriman bastante bien. Los tipos de imprimación, básicamente, podríamos diferenciarlas en dos, las acuosas y las oleosas. Estas ya las habéis trabajado, el gesso típico, la creta o el látex que hacíais el año pasado, o el primero, perdón, y luego la que aprendemos de alguna manera que es más novedosa, aunque tiene muchos siglos, es la media creta, que se le incorpora aceite y huevo. ¿Por qué? Para darle más flexibilidad. Ahora, estas son muy rígidas, podemos ponerlas en telas, pero con cierto riesgo de ruptura, estas dos no, estas suelen aguantar bastante bien, pero esta creta sí que es un poco más delicada. Y luego las industriales, pues las cualquiera que os podéis encontrar para trabajar en otros soportes como son hierros, cerámica, sobre cristal, tiene muchos tipos de imprimaciones, de otros materiales ya más, son sintéticos todos, y para cuando tengáis que pintar sobre superficies no comunes, pues las tenéis disponibles. También se pueden hacer, pero yo no entraría ya a esos lares. Bueno, básicamente, lo que tenéis colgado en la web es esta imprimación y la decreta, en la que se añade, como veis aquí, aceite de linaza y huevo. Hago un repaso rápido con imágenes para que se tenga registrado. Primero se mide el agua cola, aquí tenemos una cola granulada, se deja remojo durante 12 o 14 horas, y se calienta al baño María. La primera mano que le damos es de agua cola, para tapar el poro, como decíamos en clase. La segunda ya incorpora pigmento y carga. El pigmento es para darle color y para sustentar al óleo, cuando lo pongamos encima, y la carga, el blanco de España, lo que hace es darle más volumen a la imprimación y tapar mejor el poro. Es un material más barato, peor, pero que cumple la función de engrosar la imprimación. Esta mano se tiene que quedar muy líquida y tenemos que limpiar el recipiente, volver a hacer todo de nuevo para hacer la siguiente mano. ¿Veis? Mezclamos los pigmentos y la carga en seco. ¿Veis cómo hay ciertos grumos? Se le quita en seco. Ahí vemos cómo está poco molido y bien molido. Ese es el estado óptimo. Mientras se está calentando la cola, se echa un poquito de cola y se queda una densidad como una arcilla, que hemos visto en clase, que en mi caso nos hemos pasado. Cuando está así, le añadimos un poco de huevo batido. ¿Veis? Con clara y todo. Sí, con clara y todo. Batimos un huevo. Es decir, no es que batamos mucho rato, sino que batimos el huevo de gallina. Añadimos todo o parte. Yo os aconsejo ir poco a poco. Es preferible añadir un poco más después, pero la densidad tiene que quedar cuanto más densa, mejor. Luego añadimos unos 20 mililitros de aceite. Depende de los cuadros que vayamos a pintar, pero para hacer un litro sería esta la proporción. Lo mezclamos todo bien y ahí se ha emulsionado. Y finalmente echamos el resto de agua cola. Con eso mezclamos bien para eliminar con una paletina restos de grumos y ahí pintamos. Como veis, la foto es de archivo. ¿Vale? La foto. Y con las proporciones que os hemos dado, imprimaríamos más de un cuadro como este. ¿Vale? Tercera, cuarta mano. Vamos añadiendo más pigmento y más carga. y finalmente limpiamos los utensilios. Esto sería un resumen. Sí, sí, sí. Todo esto lo tenéis en la web. Yo lo paso para que quede registrado en vídeo, para que cuando lo subamos haya una explicación con imágenes. Insisto. ¿En qué parte de la web? Ahora os lo explicaré. Insisto. Hay un vídeo específico todavía no subido que es cómo se imprima lo mismo que hemos visto pero en vídeo. O sea, que se mueve. Las personas que salimos ahí nos movemos. Hay una musiquita de fondo y se explica igual. Pero me quería tenerlo registrado en esta primera teórica que es una teórica en la que se empieza digamos el curso a ya dar contenidos que van a ir a la práctica. La segunda parte El primer ejercicio es hacer las imprimaciones y el segundo ejercicio es pintar a partir de una fotografía Hola A partir de una fotografía o del natural la misma imagen tres veces. ¿De acuerdo? Os lo voy a poner la descripción del ejercicio ¿Vale? Que corresponde a la unidad de estructuración de color Estas son las condiciones del ejercicio 2 A partir de un referente elegido por el alumno puede ser un referente tridimensional es decir que pintéis a alguien en el sitio un bodegón un paisaje lo que queráis o una fotografía Yo os recomiendo una fotografía realizar tres ejercicios distintos en los que se desarrollen los siguientes criterios constructivos Acabado y inacabado contraste de saturación y contraste de luminosidad Este ejercicio es el que tenéis que pintar obligatoriamente en almagra Es un lienzo de tela pintado en almagra como de imprimación y tenéis que hacer este ejercicio el de luminosidad La técnica es óleo sobre la superficie imprimada por vosotros y tenéis tres horas tres clases para realizar estos tres cuadros Entonces la estrategia a seguir es empezarlos a la vez Lo veremos en clase cuando empecemos en clase podemos dar una charla al inicio para que sepáis cómo empezar tres cuadros al mismo tiempo no tiene mucho misterio pero si veremos ahora veremos una manera de trabajar el cuadro Voy a daros la manera de trabajar el cuadro y luego vemos lo de la fotografía porque me parece que tiene más sentido visto después Ahora vamos a ver en qué consiste el ejercicio Nosotros os vamos a dar dos maneras que entendemos que son estándar para pintar cuando no sepáis cómo empezar un cuadro pues estos son dos maneras de hacerlo De alguna manera las tenéis vistas en segundo con el ejercicio de siete tintas y el ejercicio de veladuras el de texturas pero aquí se lleva a un nivel un poco más en profundidad Primero tenéis que tener unas consideraciones generales básicas a la hora de pintar un cuadro ¿Vale? Tenéis que jerarquizar la composición en niveles de interés ¿Qué significa eso? Que no todo el cuadro es igual de importante Tenéis que elegir una zona que digáis esta zona es la más importante y el resto va en función de la importancia que le queramos dar a esa zona ¿Qué conseguimos con esto? Saber cuándo acabar un cuadro Esa pregunta típica de decir ¿Cuándo se acaba un cuadro? Se acaba un cuadro cuando uno ha decidido que llega hasta donde ha llegado pero eso lo decide antes si decimos vamos de aquí a Barcelona sabemos que tenemos que llegar a Barcelona si decimos vamos a salir en coche y ya pararemos bueno pues pararemos en Alicante o pararemos en Cádiz no lo sabemos primero que nada decir qué zonas son las importantes o cuál es la más importante y cuál es el resto seleccionar la paleta tanto físicamente como los colores que vamos a utilizar no es lo mismo pintar un paisaje que un retrato elegiremos colores diferentes añadiremos muchos más matices de rojo muchos más matices de verde esa idea de que con los tres primarios se pinta desterrarla de vuestro cerebro y sí tiene su sentido pedagógico pero luego a la hora de la verdad hay muchos matices de pigmentos que son exclusivos del origen de donde se saca ese pigmento y no lo podemos conseguir matices concretos los cadmios no los podemos conseguir con un amarillo medio normal porque tiene un brillo específico pues bueno eso se irá aprendiendo con la práctica pero tenemos que saber seleccionar la paleta estructurar el color vamos a generar estructuras de color para pintar diferentes zonas lo vamos a ver en un ejemplo práctico siempre trabajar con previsión de acabado es decir hoy voy a pintar esta zona no voy a porque lo que pasa a veces es que empezamos a pintar hacemos una sesión seguimos la siguiente sesión y parece que no hayamos avanzado es que está igual ¿por qué? porque queremos abarcarlo todo y pintar todo al mismo nivel y eso no es necesario hacerlo así se puede hacer pero yo recomiendo al menos en la asignatura que trabajéis como os vamos a decir para vosotros luego ya elegir si queréis pintar como Van Gogh con una superficie con la misma densidad matérica en toda su superficie o preferís darle variaciones eso ya es una decisión personal pero tenéis que saber que eso se modula y que no es pintar siempre al mismo nivel abarcar las zonas pictóricas temporizando las sesiones lo mismo acabamos agotados de es que está pintando y esto es un rollo es que no me apetece pintar más en la vida claro porque nos hemos agotado hay momentos que dices bueno aquí tengo que dejar de pintar y pasas a otra cosa a otro cuadro a otra actividad y dejamos de pintar si no nos extasiamos y graso sobre magro es una sentencia clásica en la pintura siempre tenemos que pintar lo magro debajo y lo graso encima si pintamos acrílico encima de óleo si lo habéis hecho alguna vez veréis como se se rompe en trozos y no se pega a la superficie de abajo porque no se cogen las cosas magras no se cogen sobre las cosas grasas por eso ahora veremos que en el medio que utilicemos cada vez tenemos que esto es una explicación debemos considerar los elementos que van a conformar la imagen y crear niveles de interés las primeras capas las reservaremos para zonas con menor interés porque vamos a hacer un trabajo quizá más aguarraseado con menos detalle entonces esas zonas si veis a Velázquez los fondos son muy aguarraseados y ya está y ya se ha acabado aparte que ahorro dinero lo pinto con un color tierra que es más barato y ya lo tengo resuelto y luego sobre eso empiezo a pintar el cuerpo que lo hago un poquito más denso con un poco más de detalle pero tampoco tanto ya iremos viendo ejemplos de pintores y luego donde me focalizo es en la cara hablo de Velázquez por ejemplo entonces ahí vemos como se utiliza el tiempo el dinero y la eficacia visual para generar una buena imagen no hace falta que esté todo con mucha densidad pictórica o con mucho detalle veremos que no hace falta y eso ya está inventado seleccionar la paleta como os decía al menos 10 o 12 colores vale lo recomendable son 10 o 12 colores os enseñaremos a elegir los colores también cuando comprarlos si ya los tenéis comprado los utilizáis pero os diremos y os lo voy a decir ya para que no se olvide como se compra un color en la tienda vale si le dais la vuelta al tubo tiene unos numeritos tiene una P siempre y otra letra en inglés que puede ser la W que es White la Y que es Yellow vale así todos los colores en inglés si alguien no sabe inglés pues lo mire en un diccionario y significa Pigment Yellow el número que sea siempre es el mismo esos pigmentos son estándares y todas las marcas que los utilizan utilizan la misma nomenclatura aunque pueden haber variaciones y lo ideal es pintar siempre con la misma marca vale para no que no hayan diferencias de aceite ni diferencias de secado ese tipo de cuestiones pero si nos vamos a comprar un color que no lleve blanco cualquier color que lleve blanco yo no lo recomiendo porque el blanco lo tenemos en la paleta y a tiempo de mezclarlo siempre estamos sin embargo si lo compramos mezclado ya no lo podemos separar ese color siempre va a llevar blanco por lo tanto recomiendo que no compréis colores con blanco esa es la primera y luego si tenemos un amarillo 7 y un amarillo 23 mezclados en un mismo bote y es el amarillo indio que se han inventado y entonces te lo venden ya mezcladito si podemos conseguir amarillo 7 y amarillo 20 y pico por separado es mejor porque los matices que vamos a conseguir serán mayores por eso damos la vuelta y vemos el pigmento que lleva y miramos que no lleva blanco y que no se repiten algunos de los que ya tenemos en nuestra posesión ese es el truco básico luego también hay otras cuestiones que son de transparencia que veis que hay un cuadradito blanco y negro dime dime pregunta pregúntame si detrás del tubo tenéis la nomenclatura aquí tenemos un ejemplo ¿se ve? bueno aquí tenemos esto es el nivel de transparencia del color ¿vale? si puede ser negro puede ser partido así o blanco es opaco tapa menos luego aquí tenemos lo del pigment aquí imagínate que esto es PR 234 pigment red 234 ese es el tipo de pigmento que lleva el el óleo el óleo se compone básicamente de pigmento y aceite hay muchos más elementos que lo veremos haremos una clase específica de cómo hacer óleos pero básicamente es pigmento y aceite de linaza entonces ahí lleva el pigmento rojo 234 si ahora vamos a otro de Van Gogh y tiene el pigmento 234 más el pigmento amarillo 100 pues no te lo compres porque este lo tienes ensuelto y el pigmento 100 de amarillo igual también lo tienes ensuelto en un bote solo exclusivamente ese pigmento entonces es mejor comprarlos lo más puros posible no, no son números de igual que tenga solo un pigmento es lo más puro que hay si tiene cuatro pigmentos ya está mucho más mezclado si en este caso solo lleva uno si los cuadraditos estos es la transparencia y las cruces te lo digo te lo digo como durabilidad o si puede ser la resistencia o la aunque la resistencia eso te lo suele poner en las gamas un mínimo de 100 años de solidez bajo la iluminación de un museo eso es como que te pone lo que dura ¿no? cuantas más crucecitas más dura el pigmento al sol ¿vale? si no en la serie os dirán lo caro que son en la serie porque es el tipo de pigmento a lo mejor es un pigmento barato pero tiene mucha resistencia al sol y tiene mucha resistencia pero es barato no tiene por qué ser más caro más resistente ¿vale? ¿os ha quedado clara esta parte? de acuerdo y vamos por estructura de color ¿qué pasa en la mayoría de los cuadros que no nos salen bien? ¡ay! que no lo he pintado bien bueno hay varios errores comunes y en cuanto a lo que a nosotros nos interesa es el color puede haber errores de dibujo de composición de uso de los medios pictóricos es decir de un mal uso de la guarras un mal uso del aceite pero hay una clave que es el color la armonía cromática ¿vale? y para conseguir una armonía cromática es tan sencillo como estructurar el color ¿qué significa hacer estructuras de color? es que tú mezclas todos los colores de la paleta un truco os voy a explicar os lo voy a explicar y luego voy a decir el truco es decir un color con otro es armónico si tiene una cantidad mínima de ese color un azul es armónico con un rojo si ambos tienen una cantidad mínima del otro mínima ahí se crea una armonía aunque sea muy dispares siempre ahí como que tienen una están vinculados de alguna manera muchas veces hacemos un verde y no utilizamos ningún rojo de la paleta y vale el verde está muy mezclado con amarillo con un poco de blanco pero no hemos tocado los rojos entonces queda desarmónico lo vemos y dice no sé por qué queda mal este color y es precisamente por eso en un tema de color el truco sería coger todos los colores de la paleta mezclarlos todos los que vamos a utilizar y sale un gris así muy feo un color verde oscuro una cosa horrorosa y ese es el problema lo ponemos al lado nos ponemos ese montoncito a un lado de la paleta y siempre que pintemos algún color añadimos un poquito de ese es como que conseguimos un color que armoniza a todos los demás ese es el truco es interés ¿la mezclas de todos los colores? sí lo mezclas todos es que hay unos vídeos de segundo que ya no que podréis ver sí con blanco también que los estamos haciendo ahora y son las siete tintas todo eso pintados por Don José Antonio y Nojos entonces cuando los subamos a la web los podréis ver ahí veis como mezcla y pinta está muy divertido pero básicamente es un burruño así oscuro feo que lo ponéis al lado y ese os sirve como comodín le llamamos el porcentaje de todos el porcentaje el que quieras el que quieras ahí es más o menos un poco de cada ahora veremos cómo se hacen estructuras de color específicas trabajar con previsión de acabado es decir esta zona la voy a pintar con muchas guarras y con poco detalle entonces sé que en la primera sesión me la voy a resolver y eso ya no lo toco más no es que no tenga que tocarlo puedo tocarlo pero en principio lo ideal es decir vale este ya lo ha acabado entonces es mucho más rápido pintar así y al menos en la asignatura vais a pintar así habrán zonas que os diré no las toquéis más tendréis que decidirlo vosotros también pero si os veo que os empastráis diré para hasta ahí no lo toquéis más y decir ay pero es que esto no está acabado tranquilo ya se acabará abarcar las zonas con el tiempo que tengamos temporizar las sesiones o la cuca y pintar al óleo graso sobre magro lo que os decía siempre partimos de un esto cada maestrillo tiene su librillo y los pintores os enseñaré pintores que utilizan mucho medio otros que no yo que sé Antonio López por ejemplo por poner un ejemplo clásico prácticamente utiliza un poquito de aceite y un poco de esencia de trementina no hace estas mezclas de barniz damal secativo no vale pero cada uno pinta como entiende sí que es interesante partir de un medio diluyente base siempre ¿por qué? porque si tú le pones esencia de trementina lo que estás haciendo es ¿qué estarías haciendo? ¿diluir o disolver? disolver porque el diluyente del óleo ¿cuál es? el aceite el aceite es el que diluye es decir te hace la capa más extensa te distribuye el pigmento pero no la rompe con la esencia de trementina cuando ponemos demasiada se nos rompe la se nos rompió el amor de tanto usarlo se rompe la capa y lo que pasa es que se queda como todo extendido y unos puntitos y decimos se ha quedado así como mal demasiado guarraseado o chorrea pues hemos roto la estructura del óleo ahí ya directamente es pigmento suelto que puede que le caiga aceite o no pero estamos rompiendo la estructura entonces para asegurarnos que todo tiene ese medio tiene un poco de cada le ponemos de todo eso es una recomendación y se suele utilizar ya cuento otro de bostezo vamos mal se suele utilizar para hacer veladuras pero también se puede utilizar para pintar ¿barniz damar qué nos hace? dos cosas acelera el secado y nos da mordiente ¿qué es el mordiente? ese estado en la pintura en el que lo tocas y está pegajoso pero no te lo llevas detrás Rembrandt ¿veis las caras de Rembrandt? las caricas hay las texturas pues esas texturas se hacen con el mordiente si no está en ese estado la pintura no se puede conseguir porque o bien lo tapamos o hacemos una veladura de esas de así como de color de darle un poco de color por encima pero no consigues esas texturas que estén imbrincadas ambas capas la de debajo y la de arriba la de abajo porque está en mordiente y la que ponemos arriba si retiramos o si dejamos un arrastrado vamos a ver cómo se quedan mezcladas ambas es un efecto particular que se consigue con el óleo y Treventina de Venecia o gota de secativo acelera el secado directamente aquí también podemos poner resinas alquíricas que son unas resinas industriales que es el alquil el líquil el líquil ese que compráis que seca muy rápido eso es resina alquírica la podemos fabricar nosotros también pero bueno es más complicado puede ser el barniz dama lo vais a utilizar este año pasado y vais a aprender a hacerlo aquí porque es más económico y podéis modificarle la densidad si el barniz dama lo debéis utilizar para hacer las veladuras pues prácticamente el óleo conforme viene el bote del tubo directo eso es un empaste no un empastre que normalmente van unidos etimológicamente son muy parecidas en cada sesión quitar un poco de aguarrás o de esencia de Trementina es decir vamos quitándole la esencia de Trementina para que cada vez la densidad de la pintura sea más gruesa no esté tan diluida por eso si solo utilizamos esa esencia de Trementina desde el principio cabe el riesgo que como siempre le ponemos la misma no consigamos avanzar y dices es que no estoy avanzando el cuadro porque le pones siempre el mismo aguarrás en cuestiones obvias a veces pero que solo por eso ya se está estropeando un cuadro por el mal uso de los pinceles es que no los limpias o es que no limpias la paleta todas esas cuestiones influyen en que al final pintemos bien o pintemos mal ya todo eso se aprende y lo veremos en clase es una cuestión de ir fijándose donde está el error pone no diluir nunca óleo solo con aceite y aguarrás o aguarrás bueno si lo haces solo con aceite te quedará todo muy brillante no conseguirá ciertas texturas y solo con aguarrás se rompe siempre la capa y una vez hacemos una primera sesión la siguiente tiene que tener menos esencia de Trementina por obligación por lo tanto el óleo será más denso y aquí vamos a explicar ¿eh? ¿están bien? sí sí, en primero se lo pintabais con tres colores sí claro a los niños al principio no les ponen poemas para aprender en el cole ponen las letras hacen sonidos juegan y luego ya hacen comentarios de texto al final esto es parecido vamos a ir poco a poco en un cuadro partimos porque os decimos que pintéis otra de las cosas que vais a aprender pintar en una base coloreada estáis acostumbrados a pintar en blanco ¿por qué? es una derivación de los impresionistas en los que utilizaban el blanco para dar mayor luminosidad a lo que ponían encima y para generar una mezcla óptica que a nosotros nos puede interesar o no en el barroco pintaban con imprimaciones color almagra color estierra y en los retablos renacentistas con una capa casi roja debajo para hacer los panes de oro etcétera es decir hay mucha variación ahora podemos pintar con lo que queramos no tenemos una obligación ni un taller concreto que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer pero si pintamos con un color intermedio que tienen que ser los tierras un color gris de base estamos trabajando en esta gama cromática y por lo tanto es más fácil ir afinando el color si tenemos un blanco al lado y queremos poner un color del que sea nos va a ser muy oscuro enseguida al lado del blanco cualquier color es oscuro entonces pintamos con el blanco de fondo y acabamos el bodegón y decimos uy ha quedado lechoso ha quedado así como blanquecino claro porque tiene de referencia el blanco sin embargo si tienes un color intermedio aparte que la vibración cromática es diferente nos ayuda a mejor afinar colores neutros colores intermedios de esta zona las sesiones se divide en esta forma de pintar que no es exactamente la misma que vais a seguir en todos los ejercicios pero es una forma que os enseñamos estándar de decir si no sé cómo pintar un cuadro me cojo esto que me dijeron estos señores en tercero y tiro para adelante pintamos en esta gama cromática en la primera sesión tenemos tres claves en la pintura valoración tonal que es la luz luz y sombra valoración cromática que sería un poco aquí hay una sinestesia que no me gusta mucho utilizar pero siempre la utilizo que es cálidos y fríos es decir cálidos y fríos amargos o dulces porque es una sinestesia que ha triunfado digamos que lo dividiremos en gamas cromáticas la gama de los amarillos anaranjados rojizos violáceos son gamas cromáticas y luego la saturación es decir un color más o menos saturado dependiendo de la mezcla que tenga lo más saturado es el que te viene de bote ese es el más saturado porque es el más puro el que tiene el pigmento en su estado más puro posible de vibración cromática esa es la saturación entonces las sesiones normalmente las dividiremos cuando tenemos un fondo neutro con el clima de color intermedio esta primera sesión en esa gama cromática ni mucha luz ni mucha sombra ni mucha saturación unas gamas cromáticas en los verdes y rojos que son más o menos los intermedios a partir de ahí iremos en unas supuestas cinco sesiones ideales iríamos hacia lo más luminoso lo más oscuro y lo más saturado iríamos manejándonos en esas dimensiones del color la imprimación de color favorece la valoración tonal da vibración a los colores siguientes y es conveniente para crear un clima en el cuadro es decir si queremos conseguir imaginados queréis hacer un retrato de alguien pues podemos poner un fondo verde incluso muy saturado un fondo violáceo porque todas las un fondo violáceo o azulado para un retrato femenino puede venir mejor porque los reflejos que tienen las carnes depende de la raza pero normalmente del color de la piel son más azulados y lo de los varones suele ser más verdosos por las barbas por los pelos entonces si le ponemos un fondo ya con eso podemos conseguir ciertas vibraciones cromáticas que con el blanco no conseguimos esto sería una digamos una reconstrucción ideal esta sería una paleta estándar este tipo de amarillos los rojos y los verdes y los oscuros con los violetas y los azules estos son los que yo recomendaría si tenéis que pero bueno a partir de lo que hemos visto de los pigmentos pues estos serían los colores esto lo tenéis todo las estructuras de color sirven para la armonía cromática como os decía y el croma predominante es el que te dice que estructura es si tenemos tres zonas diferenciadas en el cuadro decidimos hacer una zona de marrones una de violáceos y una de amarillos y con eso empezamos a pintar tenemos como tres en vez de hacer el borruño ese negro oscuro para todo pues ya vamos a introducir cada una con un cromatismo para diferenciar las zonas entonces en una primera sesión manchas generales utilizando trapos para hacer ciertas ciertas reservas o que este este por ejemplo es el mismo color que este pero con el trapo lo hemos quitado y se ve un poco mala la imprimación son manchas muy generales muy rápidas que estructuran las zonas empezaríamos así si a veces podemos generar ciertos efectos ya de textura en la misma primera sesión es decir que no solo es poner la pintura no solo es poner a veces también es quitar entonces no estamos tan acostumbrados a decir es que me he equivocado pues voy a esperar a que seque y ya está no pues lo quitas lo retiras con una espátula con un trapo con un pincel seco y esto te genera efectos si tú tienes las tres estructuras que veíamos tenemos este color que es más luminoso lo ponemos aquí y aquí pero aquí lo vamos a quitar porque necesitamos que esto sea un poco más oscuro y he trabajado muy rápido son como manchas muy generales que ubican un poco el dibujo pero no vamos a trabajar dibujando previamente dibujaremos con el pincel ¿vale? en una segunda sesión toda la parte del fondo podemos dejarla incluso acabada todas estas zonas de aquí ves como aquí con unos efectos de trapo ¿vale? pues lo dejamos ya casi acabado en la primera sesión con esos efectos que hemos dado y ya nos centramos pues en estas partes vamos dividiendo las manchas como que focalizamos las zonas en las que estamos pintando y ya el fondo prácticamente le podemos dar algún detalle después pero lo vamos a dejar acabado en esta tercera sesión pues hemos dado algún detalle aquí detrás de algún color más un poco más de luz pero ya el trabajo de esta sesión ya se centra más en estas tres figuras todo el fondo en dos sesiones o tres más o menos lo hemos dejado acabado no tiene mucho detalle tiene un color más o menos homogéneo en todas sus zonas y bueno lo hemos dejado ya así en esta cuarta sesión centraríamos el interés en las zonas menos importantes o sea en las zonas intermedias de importancia que sería por ejemplo esta de aquí ya tiene más contraste un poco más de luz y la zona del caballero que está pues de espaldas pues tampoco es una zona importante relativamente porque hemos decidido que está la más importante y esta la dejaremos para el final y al final vemos que vamos trabajando zonas más pequeñas pero con un mayor grado de detalle mayor grado de matiz en los colores mayor dibujo todo eso se constituye para una última sesión en la que finalizamos el cuadro y pintamos ya directamente la figura es una manera de pintar estándar es decir manchas grandes la vamos dividiendo y vamos focalizando nuestra atención en las zonas que consideramos más importantes como veis los matices del fondo no son los mismos que tiene aquí porque en estos grises tiene amarillos tiene azules violáceos aquí tiene todo aquí es un poco más general y hemos dado más detalle al dibujo nos hemos focalizado en la cara es decir es una manera estándar de trabajar que tiene mucho que ver con la manera que puede pintar Vermeer si habéis visto obras suyas o habéis visto la película como pinta al principio como con manchas como lo que veis el año pasado de manchas cintas planas y al final dándole detalle algunas zonas es un modo de trabajar veremos otro este es el que os quería presentar hoy la próxima sesión quiero presentaros otro y lo de las fotografías que no nos va a dar tiempo hoy no he conseguido meter las tres teóricas en uno ya me parece demasiado básicamente los conceptos de fotografía básico los tenéis ahora tenéis que aplicarlos para conseguir efectos determinados ¿vale? en el bueno ese es para el siguiente ejercicio por lo tanto no corre tanta prisa lo que sí que tenéis que buscar que antes me has traído tus fotografías ¿cuál es el criterio que tiene que tener la fotografía que utilicéis para este ejercicio que viene? veremos ejemplo la semana que viene que aún no empezáis el ejercicio pero si queréis ir buscando fotos o haciéndolas porque os recomiendo que las hagáis vosotros es que tengan tres cosas distintos grados de planos de profundidad que no sea algo muy una cara y ya no tiene nada más sino que hayan dos o tres planos de profundidad que haya variación en el color que hayan por lo menos tres gamas cromáticas que haya verdes azules y rojos no sea todo verde o todo azul sino que tengáis una variación sobre todo para el ejercicio de color y tres que tengan intentar que tengan ese ya es menos importante diferentes texturas que no sea todo yo que sé voy a hacer una foto del mar y es pues no pues que haya una roca o que haya un fondo del cielo o que hayan texturas diferentes ¿fotos como en el dejo? todo lo que tiene que ver con efectos fotográficos lo vamos a ver en la segunda parte de la asignatura por lo tanto ¿pueden tener movimientos? sí, pueden tener movimiento pero no os compliquéis porque ahora vamos a tener unas dificultades específicas en este ejercicio que ya abordaremos en la segunda parte otras dificultades ¿cómo lo buscamos eso? ¿el qué? estas lo que lo buscamos hoy vale última cuestión y nos vamos toda esta información la tenéis en el blog de la asignatura que ya os presenté el otro día al menos en clase que se llama UMH 2119 que es la clave de la asignatura .edu.umh.es aquí por ejemplo tenéis las teóricas que hemos visto hoy ¿vale? pincháis aquí y están las tres teóricas que os he pasado en el PDF o PowerPoint ¿vale? y las podéis volver a ver esto estará grabado por lo tanto yo ya sé quién ha ganado en bostezos no lo voy a decir pero ya sé quién ha ganado bueno ya está ¿alguna pregunta? gracias gracias